Fueron seis de Campeche, tres de Acción Nacional, uno del PRI, uno de Nova Alianza y PRD. Y bueno, la intención de esta reunión en la Asamblea se toca en diversos temas, en los cuales también les quiero comentar que si bien algunos son, uno o dos son nuevos, lo cierto también es que nosotros hemos avanzado en algunas que ellos están todavía en tema de debate. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto para la gente, el de Patrimonios Igualitarios, es un tema que incluso dejó de ser parte de esta agenda y se le ha respetado mucho a los congresos locales la decisión en torno a ello. Son ejemplos, entonces quiere decir que el congreso va avanzando, va trabajando, va presentando iniciativas nuevas, novedosas, polémicas, pero a fin de cuentas hemos ido avanzando gracias a la muy buena disposición, el buen análisis que hacen todos los diputados.